¿Cuál es el equipo que tiene que tener en cuenta? En la parte de arriba tiene futbolistas muy diferenciales, como es Cira en banda derecha, como es Mery Martí, que es una jugadora para nosotros muy a tener en cuenta, y luego Potasa, una jugadora internacional argentina que entendemos que le está dando muchísimas cositas y a día de hoy está con 8 goles, por lo tanto está haciendo las cosas muy bien. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, un partido donde nos van a someter al máximo, pero a estas alturas de temporada todos los equipos nos estamos jugando mucho y ya estamos viendo semana tras semana que no hay ni partido fácil ni rival pequeño. Sí, lo estamos hablando, es un equipo que nos extrañaba muchísimo en la dinámica que había cogido, de estar semanas sin conocer la victoria, pero bueno, al final cuando trabajas, cuando tienes calidad, cuando tienes futbolistas tan determinantes como en este caso tiene Real Unión Tenerife, pues está claro que los resultados acaban por llegar y le están llegando, con lo cual llegamos a un equipo con una actitud muy positiva, con unos resultados muy positivos, que llega como hablamos muchas veces aquí con la flecha para arriba, con lo cual vamos a intentar, como estamos haciendo desde septiembre, competir al máximo e intentar traer un resultado positivo y por supuesto intentar sumar y sumar, que es lo que estamos haciendo desde el principio. Bueno, es un partido complicado, pero el equipo viene trabajando bien esta semana y vamos a intentar ganar, contenta de que me hayan preseleccionado, pero bueno, con los pies en el suelo ya seguir trabajando. Pues la verdad es que contentos, contentos porque bueno, al final se le está dando visibilidad al trabajo que estamos realizando, contentos también por la propia Daniela, porque creo que nadie le ha regalado nada, ella al venir aquí tenía una apuesta importante porque sabía que tenía que tener un crecimiento para estar a la altura del resto de sus compañeras, siendo la más jovencita, venía con tan solo 15 años, y la verdad es que bueno, al final pues cuando una chica tan joven toma una decisión tan arriesgada y al final pues parece que le están saliendo las cosas medianamente bien, pues para nosotros como club, para mí especialmente como entrenador, pues siempre es un orgullo. Así que esperemos que sea la primera llamada de muchas, pero también sabiendo que tiene 16 años, que la evolución tiene que ser continua y que si nos paramos de crecer ahora pues que al final no llegaremos a la meta. Sí, al final te digo lo que estamos diciendo continuamente, nosotros estamos desde septiembre viendo solamente, centrándonos y focalizando siempre el siguiente partido, el siguiente rival, lógicamente es normal que bueno, desde el aficionado, desde la prensa, pues siempre surja esa inquietud por ver los resultados, por hacer cuentas, pero nosotros no somos matemáticos, nosotros somos futbolistas, vamos a centrarnos en el siguiente partido, el siguiente partido es el del Tenerife-Tacuense, lo que está en nuestras manos es sumar cada semana, sumar cada partido, es lo que estamos intentando hacer desde que comenzó la temporada en septiembre, y ojalá y que esta línea de trabajo de semana a semana, de partido a partido, pues nos lleve al mejor puerto posible, pero de momento no pensamos en nada más que no sea el siguiente partido, y el siguiente partido es el del Real Tenerife-Tacuense, que sabemos que es un grandísimo rival, con un viaje muy largo, con un campo que no estamos acostumbrados por sus dimensiones, y que estamos seguros de que nos va a someter al máximo. A partir de ahí, que cada equipo haga lo que quiera, que nosotros vamos a intentar hacer lo que debemos de hacer, que es intentar ser competitivos, y si fuera posible, pues traernos los tres puntos. Bueno, al final vamos a viajar definitivamente con 16 jugadoras, se quedan fuera por decisión técnica Laura Sánchez y Ángela Navarro, el resto de jugadoras las tenemos al 100%, la semana de trabajo vuelve a ser como está siendo en la tónica de toda la temporada, una semana increíble, con concentración, y como ya os digo, pensando en nada y exclusivamente nada más que en el siguiente partido, que es lo que de nosotros depende y en lo que tenemos que estar centrados.